Fuimos juntos, había todo lo que padecer Y caminamos, había tanto que aprender Crecimos juntas y sin querer de tus manos Fuimos creciendo, con cada nota de tu plano Y ahora con los que conocimos, las que llegamos al final Hoy ponemos caminos con lo que hemos vivido Magia y creatividad Verdad en los corazones, cielos de mil colores Eso quiero recordar Siempre mirar hasta tu mano Decimos juntas y sin querer de tus manos Con la pasión que nos guiaba Siempre si nos juntas y si pudimos reflejarnos Y no nos creyendo, pero siempre nos levantamos Y ahora que aburrirán los que conocimos Los que no están los que seguimos Y los que un día volverán Y ahora que aburrirán los que conocimos Y ahora que aburrirán los que se son Quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que me ayudes con ti Y pronto ya llegamos al final Si tú no estás Quiero conocer con el cual Para dar esperanza al corazón No hay final Soy tu ser y con él Mientras lo que me doy A contigo no sé nada primero Te doy por nuevos caminos Con lo que hemos vivido Magia y creatividad La verdad de los corazones Los cielos de mis colores Eso quiero recordar Siempre a mi lado está tu mano Que me ayudes con ti Y pronto ya llegamos al final Que me ayudes con ti Lo que puedes observar Ser otros dos Kay sangrandides Soledad Play shell Comp�를 La verdad de los